Muy bien. Ya, es que estaba admitiendo a alguien el tema de la grabación, que no me dejaba. Tengamos en cuenta, ¿dónde es esto? ¿En qué ciudad es? En Bogotá, en la calera. Bogotá. En la ciudad del mirador de Bogotá. Listo. Vamos a esperar. Yo activo acá mi otra pantalla. Muy bien. Alcen sus manitos para el tema de la participación, por si de pronto tenemos cruce de palabras. ¿Listo? Entonces, es en Bogotá, ¿cierto? ¿De dónde sacó la profe esta noticia? ¿De qué periódico? ¿De dónde es? ¿Alguien sabe? El Espectador. El Espectador. Sí, muy bien, del Espectador. Siempre que ustedes vean una noticia, que vean prensa, siempre, desde la lectura crítica, y no solo eso, sino debemos ya cogerlo de costumbre, vamos a ver cuál es la fuente, ¿listo? ¿De dónde sale? ¿Cuál es el título de la noticia? Inundaciones en Bogotá. Un color calidez afectada. Listo, muy bien, Carlos. A ver, yo quiero preguntarles a ustedes una cosa. Dijeron un par de lugares que no sé si ustedes conocen. La Calera y Sumapaz. ¿Alguien me puede decir qué es Sumapaz? No, profe, yo solo conozco la Calera. Profe, ¿el páramo es Sumapaz o...? ¿Quién me habla? ¿Juan Esteban? Sí, profe. Activen sus cámaras cuando, cuando hablen con eso me aparecen por acá. Bien, Juan Esteban. Es el, dijiste el páramo de Sumapaz, porque has escuchado la palabra, ha sido, ¿alguien conoce? No, profe, es que yo he ido. Mmm, tú has ido, muy bien. Por favor, todos googlen qué es Sumapaz. Y más adelante me van a decir qué es Sumapaz. ¿Listo? Y me van a decir si es importante o no es importante. Vamos a continuar con, este es uno de Bogotá. Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver algo muy contemporáneo. Siempre quiero que vean de dónde estamos viendo la noticia, si estamos viendo una noticia, si estamos leyendo un texto, cuál es la fuente, ¿cierto? Porque según la óptica que nos estén dando, entonces vamos a encontrar diferentes opiniones que pueden ser verdaderas, falsas, bueno. Tenemos que tener cuidado con todo el tema de la información como se nos presenta. Vamos a ver una noticia muy contemporánea, que si ustedes son unos niños pilosos y están escuchando noticias en la mañana antes de entrar a clase, tienen la radio, de pronto algún familiar en la casa le gusta ver noticias, vamos a darnos cuenta, entonces, de qué está sucediendo algo en Estados Unidos. Dime. Dijiste mapasos. Te están congelando las tortugas. ¿Qué está pasando? De pronto. Hay tortugas congeladas. Yo entendí mapasos, profesor. ¿Qué está vacilando? ¿Qué está pasando? Pues ya ven el video. Apaguemos nuestros micrófonos. Con eso, escuchamos bien el siguiente audio. Yo voy a apagar el mío también. Una peligrosa tormenta invernal tiene en alerta a gran parte del país, especialmente en Texas, donde la baja histórica de las temperaturas marcó la emergencia y ha dejado imágenes que son inéditas. La constante caída de nieve tiene vecindarios completamente blancos. La mayoría de las ciudades están paralizadas con calles intransitables con gran riesgo de accidentes. Desde lo alto, Dallas parece desierta, después de que acumuló hasta seis pulgadas de nieve. La tormenta de frío y nieve también ha provocado cortes que afectan a casi tres millones de usuarios. En Texas está Francisco Fajardo, así que nos vamos con él, Francisco. ¿Cómo se vive esta emergencia en un estado que no está acostumbrado a estos fríos, Francisco? ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Se ha vivido de forma histórica porque muchos no lo esperaban. Sin embargo, en las últimas horas ya ha habido grandes mejorías. Algunos de los tramos de las carreteras más importantes han empezado a reabrir y prácticamente la nieve que durante esta mañana cubría las principales avenidas se ha empezado a derretir. Ha habido un sol constante y te puedo decir que a diferencia de la mañana, la temperatura hasta este punto de la tarde se ha elevado por lo menos en 20 grados. Autos, casas y vecindarios enteros por todo Texas. La tormenta golpeó como ninguna otra por lo menos en 30 años. Este clase de frío no lo hemos visto en muchos años para atrás. Pero no solo el intenso frío. En ciudades como Houston o Dallas, las pulgadas de nieve sorprendieron a un estado acostumbrado a un calor húmedo. A falta de herramientas hubo quien no tuvo de otra que usar la escoba para limpiar el cofre de su carro. O quien con acelerones como este empleado de un hotel en San Antonio intentó despejar la entrada como diera lugar. Necesitamos más gente para que alguien ande. Se recuperan de un mega apagón eléctrico, otros se preparan con la compra de generadores de gasolina. La luz se fue a la madrugada, a la mañana, a las 5 de la mañana. Y pues andamos preparándonos para lo básico. La compañía eléctrica de Texas, Oncor, pidió a los texanos que ahorren toda la energía posible. El consumo se ha disparado y eso puede provocar más apagones. Entra a Mercado Libre y elige que te llegue. En la Guajira, Sucre y Magdalena, las zonas más afectadas por la sequía, murieron miles de reces. Se frenó la agricultura. En la Guajira, Sucre y Magdalena, las zonas más afectadas por la sequía, murieron miles de reces. Se frenó la agricultura y los habitantes tienen que hacer largas colas para conseguir agua potable. Las temperaturas han alcanzado los 40 grados a lo largo de la costa caribeña y en algunas regiones lleva meses sin llover. La Federación Colombiana de Ganaderos estimó que ya han muerto más de 40.000 animales de granja por las altas temperaturas. La sequía también afecta la producción de leche en ciertas regiones del país. El pasado jueves, el presidente Santos visitó la ciudad caribeña de soledad y prometió ayuda. Vamos entonces a multiplicar los esfuerzos para perforar más pozos, sobre todo en aquellas zonas que están más afectadas. En la Guajira, ahí vamos a multiplicar los esfuerzos en materia de perforación de pozos. El gobierno declaró que invertirá más de 100 millones de dólares, especialmente en el cuerpo de bomberos. La situación se agrava. Las altas temperaturas provocaron incendios forestales en la Ciénaga Grande de Santa Marta, en Magdalena. Todo Santa Marta está completamente seco. Ya estamos cansados de tanta manipulación de votos. ¿Cómo va a ser posible que en Santa Marta, una ciudad turística, histórica, nos vengan con esos abusos? Porque eso es abuso lo que están haciendo con el pueblo samario. El Departamento de Gestión de Riesgos trabaja para afrontar un empeoramiento de la situación. La sequía se debe al fenómeno de El Niño, que se da cuando la temperatura del Pacífico aumenta y se elevan corrientes de aire caliente que modifican el tiempo. Muy bien, muy bien. Tuvimos varios contextos, ¿no? Tenemos un contexto urbano, ¿cierto? Tenemos un contexto rural. Y tenemos un contexto internacional, ¿cierto? ¿Alguien me podría ayudar a saber cuáles fueron esos, a ubicar de esos tres videos que vemos cada uno de ellos, a cuál corresponde? Alzando de pronto la manito, no sé qué es que me es más fácil para... Listo, estoy viendo por acá. Tenemos entonces, a ver... Ay, Charik, ayúdame. Carlos, tenías la manito ya alzada, entonces... No le... Charik. Yo creo que el internacional sería lo que está pasando en Texas, todo lo relacionado con Estados Unidos en los estados que hay allá. En lo urbano, pensaría que sería lo que está sucediendo en la calera, en el barrio de Bogotá, y en Sumapaz. Y lo rural, pensaría yo que sería lo que está sucediendo en... El agua que gira. El agua que gira eso. Listo, muy bien. Nos, 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 nos... Estuvimos distraídos de pronto en el último video. Yo por eso les dije pilas, pilas de lo que estábamos viendo. Muchas gracias, Charik. Eh, Carlos. Pues yo tengo una pregunta. No es una respuesta. Ajá. Eh, mira, yo lo acuerdo que una vez íbamos hacia un lado, y como si, como en un lugar pasamos que, pues, estaba haciendo calor, y encontramos... ... ... ... ... ... ... ... Una cosa que de pronto va a resolver tu duda, Carlos. Voy a hacer una explicación. Nicole Estefani. También es una pregunta. Sí. Pero mi pregunta es, ¿sería posible que acá también cayera nieve? O sea, que alterara algo en el... ... ...que alterara algo en el espacio y cayera acá nieve? Muy bien. Gracias, Nicole, por esa pregunta. Bueno, les voy a hacer una exposición, y para esos jovencitos curiosos y curiosas, a ver si después de esta exposición que les voy a hacer a continuación, seguimos teniendo dudas, ¿vale? Vayan haciendo su dibujo súper bien. Hagan el campo así bien extenso, porque encima de este dibujo también vamos a ubicar algunos elementos después. ¿Listo? Vamos a ubicar entonces ese elemento de la relación humana con ese clima. ¿Listo? Listo, súper, Juan Esteban. Bien. Ahí vamos a ubicar algunos elementos después, entonces por eso necesitamos que esté muy bien ese dibujo. No olviden para la próxima clase la hoja milimetrada, para aquellos que no me habían escuchado, y la regla. Pueden también traer un micropunta y un lápiz a clase, es decir, la cartuchera, pues. Vale la cartuchera, si tienen un micropunta estaría bien también. Voy a presentar ahora mi pantalla completa. Y me disculpan nuevamente el desorden. Muy bien. Según las partes del mundo donde nosotros nos encontremos, Nicole, vamos a tener diferentes climas, y vamos a tener diferentes tiempos atmosféricos o temperatura atmosférica, que es lo que hemos estado aprendiendo. Yo quiero que me cuenten de pronto dónde está Logan, Andrey. Logan, Andrey, ¿me escuchas? Sí, señora. Listo, Logan. Cuéntame, ¿qué ves en la primera imagen? Yo, profe. Esperen, esperen, esperen. Estamos con Logan. ¿Qué será lo que hay, Logan? Como un desierto, profe. Desierto, muy bien. Abajo nos dices desierto. Bien. ¿Qué características climáticas crees tú que puede tener ese desierto? Cuéntame, si tú estuvieras ahí en ese desierto, ¿cómo sería? ¿Qué pasaría? Imagínalo. ¿Tú qué crees? ¿Qué habría alrededor? Descríbeme ese lugar. Pues, primero que todo, mucha calor. Sí, claro. Ajá. Y, pues, cubierto de arena, profe, porque es lo único que hay en el desierto. ¿Tú montarías un negocio en el desierto? ¿Un negocio de alquiler de camellos en el desierto de pronto? No, señora, profe. ¿No? ¿Puede sembrar tomates en el desierto? ¿Qué crees? No, señora. Está como difícil, ¿no? ¿Tú crees que haya gente que viva en el desierto? Pues, yo creo. Sí, pero de todos modos, quizá de pronto... Ustedes no han escuchado, cuando la gente dice, no, esto está desértico por allá. Cuando dicen desértico, es que se hacen referencia de pronto a que está solo, ¿cierto? ¿Agua? ¿Tienes agua cerca? Logan, ¿tienes agua cerca? ¿Cómo así, profe? ¿Agua? ¿En tu desierto? Si estás ahí, pues... Pues, si llevaría, sí. Pues, llevaría, sí. Bueno, sí, pero... ¿Hay ríos o algo así cerca? Eh, no creo, profe. No crees. Listo. Vamos a mirarlo a ver si tío, si no. Muchas gracias. Le voy a pedir el favor de pronto a Roxana. Naren, ¿me ayudas con la segunda imagen? Eh, no sé, hay una... ¿Una selva? Dice ahí, ¿cierto? ¿Cómo es? Descríbenos. Si tú estás ahí en ese clima, en esa situación, en medio de esa imagen, ¿cómo estaría? Cuéntanos. Eh, ¿y me da calor? Sí. No, pues, yo diría que también hay un clima. ¿Y qué cosa? Vivir a muchas plantas. Ajá. ¿Al lado de las plantas, qué hay? Si hay flor, ¿hay qué también alrededor de esas plantas ahí? ¿Unos qué? Hay animales. ¿Cómo son esos animales que ves alrededor? ¿Hay mosquitos que te pican de pronto? Eh, sí. ¿Y qué más hay por ahí? Hay animales, hay plantas. Y de pronto, amor. Bueno. Bien, de pronto si pudieras especificar qué tipo de animales y qué tipo de plantas, porque de pronto en todo lado hay animales y plantitas, pero todas varían, ¿no? Pero espérate, antes de que llegues ahí, yo tengo otra pregunta. Si tú vivieras ahí, Roxana, cuéntame, ¿montarías un negocio? Entonces tú vas a montar tu negocio. ¿De qué negocio montarías ahí? ¿Qué harías? ¿Cómo vivirías ahí? Un reloj. No montarías, ¿no? No montarías ninguno, te irías de la selva, ¿sí? Sí, profesor. Mejor. Ok, listo. Gracias, Naren, eres muy amable. A ver, Manuel, Julián, ¿estás por ahí? Sí, señora. Cuéntanos de la tercera imagen, ¿dónde estamos? ¿Qué clima estás viendo ahí? ¿Cómo destruirlo? Invierno. ¿Qué pasa? ¿Qué no hay? Pues solo hay nieve, frío. Si vives ahí, entonces, ¿cómo vivirías tú? ¿Qué animales ves a tu alrededor? Pues animales, osos, pingüinos. Y pues por mi parte yo no viviría ahí. No vivirías ahí también. Si nacieras por ahí cerca, dirías, no, yo por acá no me quedo, yo mejor me voy. ¿Sí? Sí, señora. Listo, Manuel, muchas gracias. Muy amable. A ver, Juan José Rincón, ¿me escuchas? Sí, profe. Listo, Juan José. No los he visto. Cuando intervengan, prendan sus cámaras, por lo menos. Zona, la última zona. ¿Dónde estamos? ¿Qué es eso? ¿Como en una playa, profe? Como en una playa. Una playa, profe. ¿Cómo te quedaría? ¿Está ahí? ¿Cómo le han dicho que no? Le han dicho que no al desierto, a la selva, a los oros. Es como una cosa así. ¿Qué hay ahí? Tú si te quedas, no te quedas. ¿Cómo vives? ¿Qué animales ves? Veo unas gaviotas, profe, cazando peces. Me quieren robar mi pescado, profe. Ok. Hace calor. Veo cangrejos. Y nada más, profe. ¿Sí te quedas a vivir ahí o no? ¿Tú qué dices? Si encuentro madera para hacer la casa, sí. Bien, claro. Al ladito del mar sí se quedan, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Imagínense que nosotros acabamos de ver diferentes climas, pero estos cuatro únicos cuadritos que aparecen acá no son los únicos que hay. A nosotros lo que nos interesa, de alguna manera, es identificar esa clasificación que tenemos de los climas. Y porque les preguntaba yo a ustedes si montarían o no montarían un negocio, y es porque definitivamente, y en toda esta parte que les estoy contando acá, espero que todos me estén poniendo atención, porque es la parte teórica de nuestra clase del día de hoy. Entonces, definitivamente, cuando yo les preguntaba si ustedes pondrían o no pondrían un negocio, es porque existen unas relaciones sociales. Y lo quería poner en lo inmediato frente a eso, pero también saber con qué flora y fauna tenemos a nuestro alrededor, ¿cierto? Nosotros en las líneas sociales no estudiamos la fauna y la flora, ¿cierto? Ese entorno. Pero sí estudiamos el papel del humano. Con eso quiero ser muy insistente. Si alguien está diciendo, profe, pueden levantar la mano. Andrés Esteban, levantaste la mano. Juan Esteban y luego Kilian. Díganme. Levanten la mano si desean hablar o bájenla si no. Juan Esteban, sí que me ibas a decir algo. No, profe, esos dibujitos saben que hacerlos o que escriben algunas más diapositivas. No, todavía no. ¿Listo? No lo vamos a hacer todavía. Tranqui. ¿Ya terminaron lo otro? ¿Ya lo terminaron? Si ya terminaron la otra actividad, tómenle foto y súbanla al classroom donde está el espacio asignado. Y pónganme mucha atención después, aquí, ¿listo? Si ya terminaron, necesito que pongan mucha atención porque es nuestra parte teórica del día de hoy. La evidencia de hoy es que suban eso hasta donde lo tenemos ahí, ¿listo? Vayan trabajando en ello, por favor, si ya terminaron. No quiero que copien nada más ahorita, sino que me pongan atención. No me gusta que hayan cosas que no saben qué son. ¿Listo? Dime. Profes, ¿qué se me cayó un momentico el internet en mi celular? Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Les estoy dando una explicación, ¿listo? Les estoy dando una explicación. Y en relación a esa explicación. No estamos poniendo nada en nuestro cuaderno adicionalmente, ¿no? ¿Listo? Solo les estoy dando una explicación. Voy a volver a compartirles mi pantalla para continuar resolviendo la pregunta. Les estaba indagando sobre unos dibujos. Kilian y María Fernanda, ¿tienen algo que decir? Kilian. Pues yo sí montaría un negocio en el paisaje de la selva. ¿De la selva? ¿Qué negocio montarías, Kilian? Gracias por tu aporte. Pues que vengo en Eric Potter y yo les vendo la fruta sin nada de qué. De químico. Que le ha dado un gran éxito. Ok. ¿Y cómo se llama eso? Así como sin transgénicos. Ya eso tiene un nombre. ¿Los alimentos orgánicos? ¿Cómo otras cosas? Yo también lo monté. De fruta picada. De fruta picada. Uy, qué rico. Y lo haría en un lugar turístico. Lo haría por Facebook o por YouTube. ¿Lugar turístico? Sería todo turístico. Sí, profesor. Negocio en todas partes. Mis jóvenes negociantes, ¿ustedes lo están viendo de la pantalla? Sí, señora. Listo, muy bien. Nicole, ¿me escuchas? Tú que me habías preguntado algo específicamente. Y espero con esto resolver a todos esta pregunta que había hecho Nicole. El respecto a por qué no cae el nido si cae el nido en determinada parte. Vamos a ver esta imagen que tengo acá. Y nos vamos a dar cuenta de que este es el planeta Tierra. ¿Listo? El planeta Tierra en relación a la inclinación que se encuentra, ¿cierto? Dentro de nuestro sistema solar en relación al Sol. Dependiendo la ubicación, la parte, el lugar en el que se encuentre. Y la época del año en la que estemos va a estar en determinado lugar. Y va a hacer que existan unas modificaciones en relación al clima. Es decir, que el planeta Tierra no es que esté como una rueda suelta. Pimponeando por todo el sistema solar. Sin relación a una cuestión, digamos, astronómica en relación al Sol. Sino que todo lo contrario. Tenemos una relación a él. De tal modo que vamos a darnos cuenta. Que si esta es la inclinación que tiene la Tierra en relación al Sol. Los rayos solares que ingresan a la parte central del planeta Tierra. ¿Cómo le hemos denominado nosotros a ese ombliguito del planeta Tierra? La línea del Ecuador. ¿Sí la habían escuchado antes o no la habían escuchado? ¿Sí, profesor? Ustedes saben cuál es la línea del Ecuador, la Antártida, la Antártida, ¿sí? La parte ártica, Antártida, los trópicos, los paralelos, ¿sí? Los meridianos, listo, súper. Si ya estamos en ese punto, bien. Ese cinturoncito que tenemos alrededor del planeta Tierra, ¿cierto? Imaginen la bolita, el cinturoncito se llama la línea del Ecuador. Vamos a decir que todos los rayos solares, por la inclinación que tiene el Sol en relación a la Tierra, quedan justamente en esta línea del Ecuador, ¿cierto? Van a ser los lugares donde mayor calor va a dar, ¿cierto? Mayor temperatura y rayos solares van a haber y por ende van a ser una zona cálida, ¿listo? Todos los países, ergo, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que si nosotros traducimos este cinturón, que es la línea del Ecuador, a nuestro planeta, vamos a poner esta situación un poco más ilustrativa todavía, si lo ponemos en relación a nuestro planeta, nos daremos cuenta que todos los planetas, todos los planetas, que todos los países que se encuentran ubicados en la parte central del planeta Tierra, que lo tenemos ahora acá, espero que ya lo estén viendo, lo están viendo. El principal es el de la mitad, mitad de ese cuadro, ¿cierto? La línea del Ecuador va por toda la mitad, sí, señor. ¿Eso qué quiere decir? Aquí está Colombia, ¿sí ven a Colombia? Estos somos nosotros. Nosotros, si nos vamos a alejar del planeta Tierra, vamos a darnos cuenta, ¿cierto? Vamos a montar acá una línea invisible, que es la denominada línea del Ecuador. Fíjense, por todos estos países que están acá ubicados en el centro, vamos a obtener mayor temperatura. Uno de esos países es Colombia. ¿Usted cómo hace para buscar ahí el planeta Tierra en Google y acercarlo así? Esta aplicación que les estoy mostrando en este momento es Google Air, míralo, Google Air Pro. Lo pueden descargar gratuitamente. Yo lo tengo. En sus... No, no me descargas, me dice su dispositivo no es compatible. Inténtalo en el computador. Por eso, profesor, en el computador. Soy pobre. No, debe dejarte, intenta. Debe ser porque no tienes de pronto alguna... ¿Cómo se llama? Mírenla, yo no sé si... Es que no me dejo bien acercar. Pero tenemos una línea divisoria en la mitad del planeta, mírenla. No sé si ustedes la ven. Yo tengo una pregunta. Míralo, este está. ¿Por qué acá, cuando yo cae granizo, pero no cae bien? Sí, pero cae granizo. En la vida. ¿Por qué acá cae granizo y no cae bien? Eso es lo que... Fíjense, ¿por qué sucede eso? Digamos que yo no soy profesora de biología, pero sí puedo determinar o por después a saber que según la ubicación del lugar vamos a tener determinadas formas de clima. Sin embargo, también vamos a tener que una altitud, es decir, según el lugar, ¿cierto? O la altura que nos encontremos en determinadas partes, ¿cierto? De la geografía, hay lugares donde sí va a haber nieve. ¿Por qué? Porque hay menos concentración de rayos solares. Ergo, estamos hablando, por ejemplo, de las sierras nevadas, ¿cierto? Que tenemos en Colombia. Ahí vamos a darnos cuenta de que definitivamente puede haber nieve, pero porque estamos en una cuestión de altitud. Estamos explicando. Primero, démonos cuenta que hay unos rayos solares que penetran, según la ubicación de la Tierra, de más o menos. A lo que voy es que entre más central esté, mayor cantidad de sol entra. Menor posibilidad hay de que haya frío. En cambio, en lo que es, en el polo ártico, en el polo antártico, en el ártico o en la Antártida, van a ingresar menos rayos solares. Miren esta liniécita, miren esta liniécita. ¿Sí la ven? Estas dos que están aquí, totalmente contrarias. Incluso, incluso a la zona del ártico es mucho más frío. El polo norte va a ser incluso muchísimo más frío. ¿Listo? En el polo norte, incluso, por la ubicación, no van a penetrar tanto las rayos solares. Y solamente van a tener durante muy pocos meses del año, si no estoy mal, son como tres, cuatro meses al año, van a tener luz solar completamente. Es decir, la gran mayoría del año no tienen luz. Es decir, hay partes del mundo que también varían las horas. Es decir, no todas las partes del mundo tienen la misma hora, esta hora que Colombia, ¿no? Ustedes saben que los cursos horarios, en relación a los meridianos y los paralelos, y la ubicación en la que nos encontremos, que tiene que ver con la relación del sol, ¿cierto? Según el tiempo del año en el que nos encontremos... Pero ahorita en China son las dos de la mañana. ¿En dónde? En China. En China son las dos de la mañana, me dice Johan. ¿Tú por qué sabes, Johan, que... John, perdón, que son las dos de la mañana? Porque ellos nos llevan, creo que... 26, 27 horas. ¿Nos llevan 27 horas? ¿Será que el tiempo entonces es relativo? ¿Tienes algún problema? En la rotación. Ok, bien. ¿Tienes algún familiar en la China? ¿Por qué lo dices? No, porque me han mirado por internet. Ah, dime, porque soy un chico piloso, profe. ¿Qué pasa? En las alarmas están las horas del mundo. En las alarmas están las horas del mundo. Muy bien, las pueden explorar ahí, pero entonces deben saber que eso no es por obra y gracia del mundo porque pasó ya, sino que ahora ustedes saben que es porque existe una ubicación respecto al sol y según también, digamos, el papel que jugamos nosotros dentro del sistema solar que afecta nuestros medios. ¿Qué quiere decir eso, jovencitos? Que tenemos entonces uno, dos y tres climas, digamos, a manera general, unas zonas más bien. Una zona cálida, una zona templada y una zona fría. Voy a pasar a mi siguiente diapositiva porque tengo otras cosas que contarles aparte de eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a eso? Alcen sus manitas. Dime. Yo ya terminé el dibujo, ahora ¿qué hago? ¿Te lo mando por Classroom? Sí, subo en la evidencia a Classroom, ¿vale? ¿O también tengo que mandar por lo que hemos escrito en Classroom? De todo, del dibujo y de lo que han escrito. Me van a enviar de todo lo que hemos hecho hoy, ¿listo? El título, tiene que aparecer el título, la definición de clima, la definición de atmósfera, los elementos del clima escritos y lo que decía en la parte de abajo, que son observables, valores medibles y todo. ¿Listo? Ya después vamos a escribirlo, el tema de la clasificación del clima, pero primero tengo que explicarles, ¿listo? Este tema. Voy a tratar de que no sea así. ¿Pero o sea que tenemos que copiar la diapositiva que dice elementos del clima? Sí, esa también. Ah, bueno. Hasta ahí también. ¿Listo? La idea es que antes de que termine la clase ya todos tengan eso subido, ¿listo? Mientras yo estoy aquí exponiéndoles el tema, yo sé que ustedes están trabajando súper juiciosos ahí en sus cuadernos, porque no quiero dejar de la historia. María, dime, Mariana. Lo que dice clima y su relación con el humano, los elementos del clima, ya dice el dibujo, ¿ya lo puedo publicar o no? Sí. Miren, niños, debemos dejar lo siguiente. Acá les voy a mostrar para que seamos así, súper, hiper, mega claros. Debemos tener copiados solamente, ¿cierto? El título, ¿qué va a revisar la profe en la evidencia? Ustedes tienen que subir una evidencia ahorita. ¿Qué voy a revisar? Que diga un título grandecito, el clima y su relación con el ser humano. Que esté la fecha correspondiente al día de hoy, ¿cierto? Que diga, por un lado, clima y que pongan la definición. No necesitamos hacer el dibujo, ¿cierto? Porque ya estamos haciendo otro dibujo que nos va a ayudar. Clima y tiempo atmosférico, ¿cierto? La definición de tiempo atmosférico, insisto, no necesitamos hacer el dibujito. Ya voy a darles la palabra a ustedes, sé que varios han alzado la mano. Elementos del clima, también lo debemos tener, vamos a escribir. Los elementos del clima son partes o componentes que determinan cualquier lugar, son características del tiempo atmosférico. Estas son temperatura, presión atmosférica, vamos a escribir estos cinco. Y vamos a cerrar escribiendo, los elementos del clima son observables, medibles y variables. Además, son permanentes en la atmósfera y están presentes en cualquier parte de la Tierra. Este es el tablero de la Profe, listo, en este momento es mi tablero. Y finalmente, van a hacer este dibujito en una página. Ya varios lo están terminando. Como ya lo están terminando, digamos que les autorizo para que apaguen la cámara un momentito, si necesitan tomar la fotografía de esto, esto y esto, como evidencia de lo que hicimos el día de hoy. Vale, jovencitos, nuestra clase va hasta las once y media, entonces espero en un ratito, digamos, ya tenerlo de todos para que no tengamos que tener tarea. Es decir, si yo quisiera dejarles tarea, les diría para la próxima clase, hagan este dibujo, ¿sí? Y tienen que sacar de su tiempo y demás. Entonces, mientras ustedes terminan eso y van haciendo eso, yo les estoy haciendo la exposición del tema. Con eso, nuestra próxima clase, pues, copiamos lo del tema correspondiente a hoy, porque ya lo entendemos, lo que copiamos en nuestros cuadernos, ¿les parece? Ahora, si alguien tiene preguntas... Dame un momento, si alguien tiene preguntas... ¿Pueden hacer las preguntas positivas, por favor? Pueden, por favor, en este momento... ¿Qué título era? Papi, ¿ustedes en Classroom? Están en Classroom, sí. Ustedes búsquenla, ahí están. Todos tienen esto porque es la actividad que dice evidencia, y en el título de evidencia. Les voy a... Ya te mandé las fotos. Profe, la línea meridiana de... Bueno, no es línea, no sé. La del Granville, sí. Bueno, ¿es la misma línea la de Ecuador? No. No. ¿Así? Una es en forma de paralelo, otra es en forma de meridiano, ¿listo? Y el meridiano, que es el de Greenwood, es el que nos va a dar la hora. Voy a dar las palabras que tengo aquí, ¿listo? ¿Les parece, jovencitos? Gilian. Una pregunta. Dime. He tocado hacer la definición de qué... De clima y la definición de tiempo atmosférico. Ah, bueno, dale, gracias. Listo. María Alejandra. Profe, es que yo tengo una duda. Porque, es que en serio, porque acá yo lleve duro y no cae granizo, pero no tampoco cae. Pero hace demasiado calor y algunas veces se seca como los charcos. Y también porque... Ok, listo. Voy a continuar con las palabras y ya resuelvo tu duda. Charik, creo que era la otra señorita que había alzado la mano. Profe, no es como tan la pregunta, pero creo que tengo una hipótesis de por qué nosotros no tenemos miel. ¿Por qué nosotros tenemos los pisos térmicos, no? Ok, muy bien. Lo que les hablaba hace un ratico de la altitud, la altura que tenemos en las montañas. Vale, eso tiene que ver un poco con la respuesta para María Alejandra. Carlos Esteban. Profe, es que mira que, pues, como China maneja solo un horario que es de la ciudad de Pekín. No sé, si todo el mundo usara ese horario, no tendríamos un horario claro, ¿no? Porque se supone que cada parte del mundo tiene un tiempo que es el que le pone el sol, o sea, cuando gira alrededor de la tierra. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos todos un horario de un solo lugar? Ok, ¿qué pasaría? Bien, estoy recogiendo las preguntas acá. Ginette. Profe, como no es como una de las clases, sino que te quería pedir, que es que como hasta ahora estoy adelantando, que en estos días se puede subir todos los trabajos bien. Ah, listo, sí. Dale. Si tienen algún grupo como curso, o bueno, además, o de pronto alguno de ustedes o alguna se ofrece voluntariamente adelantar a su compañera, estaría bien, listo. O tú de pronto ya tienes amigos o demás, adelántate no solamente en mi asignatura, sino en las otras asignaturas, ¿vale? Es importante que te apoyes con las otras personas. Yo sé que estamos aislados y todo esto, y bueno, digamos que ya les había contado todo este tema a tus compañeros, pero es importante que rompamos la virtualidad un poquito, por eso yo trato de hacer la clase como más interactiva. Entonces, también romper en la comunicación con nuestros compañeros, y si ustedes tienen un grupo solo como estudiantes, donde se hablan de las tareas o demás, por favor le colaboran a su compañera, ¿listo? Muchas gracias. Tengo a Nicole Estefani. Prefe, otra de mis preguntas es, ¿por qué acá en el sur no cae granizo en el sur de Colombia y en el norte sí, cuando lleve muy duro? Ok. Andrés Esteban. Profe, quería decir algo sobre las horas, que en los países son diferentes las horas. Profe, eso sucede porque algunos países están antes del meridiano y otros están pasados del meridiano. Ok, yo tengo una pregunta para ti, entonces ya que estás de osado respondiendo preguntas. ¿Tú qué le responderías a la pregunta que hace Carlos? Dice, ¿qué pasaría si todos tuviéramos la misma hora? ¿Tú crees que es posible o qué piensas respecto a eso? No, profe, porque pues el mundo en cómo está le está dividido en varias partes. Pero está dividido, esa división, ¿cuál es una de las diferencias más notables en relación a la hora? ¿Hay algo que cambia radicalmente? Piensen, ¿qué es lo que cambia radicalmente? ¿El clima? Parecido. Nosotros vemos el horario, profe. El horario, pero ¿por qué? Hay algo muy importante, ¿qué sale? ¿qué? ¿el quién? ¿por dónde? ¿por el oriente? ¿quién sale? El sol. El sol, el sol. El mono también, el sol, muy bien. Y a veces sale en la noche, a veces no, todos los días. El día y la noche marcan algo muy importante, es que la mitad del planeta Tierra está de día y la otra mitad de noche, y otros que duran de noche, como ocho meses del año, que están en el polo. Pero eso hace que cambie algo, ¿cierto? Es decir, si todos tuviéramos la misma hora, imagínate que cuando se diga que son las 12 del día, ¿cierto? Imagínense todos que dicen que son las 12 del día, pero acá son las 12 del día y del otro lado, ¿qué? Justo al otro lado del mundo, ¿qué son? ¿Las 12 de qué? De la noche. De la noche. ¿Será que pueden trabajar allá? Mientras que acá estamos, mejor dicho, en plena hora ya pensando para ir al momento. ¿Será que se puede? No se puede, ¿cierto? Sería un completo descontrol y despelote donde todos tuviéramos la misma hora. Pero en los países que andan de noche, si trabajan, hay unos que países que tienen largo plazo. Ah, bueno, pero es que eso es con particularidad. Listo, muy bien. Voy a continuar a ver si podemos resolver algunas de estas dudas. Andrés Esteban, gracias por tus aportes. Carlos, nos lleve a estar en el punto particular todo. Dana Sofía. Señora. Profesor, una pregunta sobre el dibujo. Sí, señora. ¿Al dibujo qué era lo que había que escribirle? No vamos a escribirle nada todavía. Listo, la próxima clase ya vamos a intervenir nuestro dibujo, pero todavía no. ¿Listo? Por ahora solo tengámoslo ahí. ¿Vale? Andrés Esteban, ¿vas a decir algo? Bueno. Profesor, ya cambié las tareas. Muy bien. Digamos que el tiempo se nos ha venido como reduciendo poco a poco y no hemos podido avanzar en la clasificación de los climas, ¿sí? Sin embargo, quiero contarles de que existen unos climas generales, ¿cierto? Que se hace a partir de una clasificación que es la que sobre todo nosotros tenemos en cuenta, que es la de Kopen, ¿sí? Kopen fue Vladimir Kopen, un climatólogo y un botánico, es decir, climatólogo, se especializó en el estudio del clima y presentó una clasificación de los climas que digamos que el mundo llegó a establecer como un acuerdo. Y pues en esta va a tener en cuenta dos aspectos que ya vimos que aparecen dentro de los elementos del clima, la temperatura y la precipitación, ¿cierto? Que se ubican según las regiones del planeta. Vieron que no podíamos llegar acá a hablar de la clasificación sin tener en cuenta que existen unas regiones del planeta. Y así como nosotros vemos que en la zona fría, miren, se caracterizan, ¿cierto? La zona cálida, lo que conocemos como los climas tropicales y las zonas templadas, cálidas o templadas. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener en cuenta entonces, covencitos? Hay, según esta clasificación de Vladimir Kopen, la relación, ¿cierto? Entre la temperatura y la precipitación, pues que se presentan en las diferentes regiones del planeta, nos va a dar un sistema de clasificación. Este es el sistema de clasificación que nos presenta Kopen, que está clasificado de la letra A a la letra E, ¿cierto? Nosotros somos científicos y por eso es que estamos viendo todo esto. Ya vamos a profundizar más porque los temas anteriores de repente ya lo sabíamos en nuestra primaria, pero necesitábamos como repasar un poquito y en nuestra realidad cotidiana que vivimos el clima, ¿cierto? Pero darnos cuenta entonces de un clima tropical húmedo, de una clasificación exacta, digo. También nos va a servir para darnos cuenta de que existe un método científico para poder estudiar eso. Entonces vamos a decir que un clima tropical húmedo tiene una clasificación tipo A. Van a numerar, ¿cierto? Kopen lo que hizo fue numerar los climas en cinco grandes grupos, ¿cierto? Pero estos a su vez van a tener una subclasificación. Vamos a tener el A, el B, el C, el D y el E en mayúscula, ¿cierto? Y luego la subclasificación se va a dividir después de la E en F, ¿cierto? Para abajo en minúsculas, ¿listo? Vamos a tener un clima tropical húmedo, un clima seco, un clima templado, un clima subártico y un clima de nieve polar. Ustedes de alguna manera ya han venido, digamos, imaginando algunos de ellos. Sin embargo, voy a poner una serie de imágenes, súper rápido, súper rápido, donde vamos a ver, por ejemplo, este clima, ¿qué será, por ejemplo? Según esta clasificación, ¿será clima tropical? Polar ártico, muy bien. Ustedes creen que ese es, listo, muy bien, tenemos el polar ártico. Vamos a ver otro, me dicen, ¿qué podría ser? Tenemos por acá, de nuestra clasificación. Mírenlo, ¿cuál podría ser de esta, de la clasificación general? Piénsenlo, piénsenlo. Clima templado. ¿Será? Voy a ponerles entonces otras imágenes. A ver si de pronto es templado. Clima seco, ¿no? Sé cuál será. ¿Cuál será más seco? ¿Ven los que tengo? Tenemos subártico, clima ártico, subártico, clima templado, clima seco, y tenemos el clima tropical húmedo. Ya, aquí de lejitos de pronto se ve mejor. Analicen bien esta, porfa. ¿Cuál será? Ay, perdón. Ese es el tropical húmedo, ¿no? Este es el tropical húmedo, muy bien. Este, el 2, ¿qué será? El segundo. El clima seco. ¿Será más seco este clima que este clima? El otro. Este, el 1 es más seco que el 2? Sí, señor. Sí, pero es el de arriba, no sé cómo que el otro. Muy bien, ¿y este? Entonces, este es el seco y este será cuál. ¿A dónde se les parece? ¿No se les hace como que? Cuando ustedes salen por la calera, que fue por donde me dijeron, que no sé qué, han ido a Boyacá y todos estos climas de por estos lares. No se les hace como, dice la gente. Más bien frío, pero también puede llegar a ser templado, ¿cierto? Entonces hace calorcito. Y esto, ¿dónde será? Y este es el ártico. Maravilloso. Eso ya es un nevado. El subártico, el que está, miren, abajito de la parte. Esta parte está por acá en la montaña, de pronto es que no tiene muy buena definición. Pero bueno, así podemos entonces nosotros ver nuestra clasificación general. Clima tropical, clima seco, clima templado, subártico y clima de nieve. Ya los voy a dejar tranquilos con esta parte, chicos. Aquí vamos a tener una subclasificación en minúsculas y según la parte del clima, mírenlo, tenemos una clasificación acá abajo en relación a la mayúscula y la minúscula, que nos da otros climas. Según la parte donde nos encontremos, nuevamente, aquí hay otra representación, la línea del ecuador, el ombliguito del planeta que les había indicado, y tenemos el clima frío, el clima cálido y los climas tropicales. Estas son las grandes regiones climáticas, según Copen, pero pues esto vamos a abordarlo más adelante y vamos a aterrizarlo, entonces, en nuestros climas puntuales, como la montaña tropical, el tropical lluvioso y el tropical seco que vivimos en nuestro país. Ya si ustedes subieron la evidencia, jovencitos, nos podemos desconectar y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Profe, ¿hasta cuánto era que teníamos que hacer la evidencia? Hoy, hasta la cumpleaños y media. No, profe. ¿Listo? Sí, que ya me la venida. Bye, goodbye. Gracias. Adiós, que estén muy bien. Chao, profe. Cuídense mucho. Chao, profe. Adiós, que estén muy bien. Chao, profe. Adiós, cuídense mucho, por favor. Chao, profe, que estén bien. Gracias. Con la evidencia, por favor. Ya se pueden desconectar, Chaito. Adiós. ¡Gracias!